¡Hola! Y queremos aquí donde estamos seguir declarando Dios que Tú eres nuestro Dios ¿Sabes qué? Que no importan las palabras, a nuestro Dios, Tú dices quién somos nosotros ¿Quién soy yo para que el amor me acerque al Señor? En mi mundo, en mi perdición, su amor por mí, su amor por mí Libre soy en Él, libre de verdad, su amor por mí, su amor por mí Libre soy en Él, libre de verdad, su amor por mí Libre soy en Él, libre de verdad, su amor por mí Libre soy en Él, libre de verdad, su amor por mí Libre soy en Él, libre de verdad, su amor por mí Escobido, perdonado, yo soy quien dices que soy Vas conmigo, a mi lado, yo soy quien dices que soy Escobido, perdonado, yo soy quien dices que soy Vas conmigo, a mi lado, yo soy quien dices que soy Yo soy quien dices que soy Y me soy en Él, y creer en verdad Soy como Dios, y no soy Para Dios, si te hay para mí Soy como Dios, y no soy Bendita sea Dios, si te hay para mí Soy igual de Dios, y no soy Padre, el mundo puede decirnos tantas cosas, Dios, pero tú eres el que dices, yo eres el que más Creemos en tu palabra y vamos a declarar con tu silencio Escobido, perdonado, yo soy quien dices que soy Vas conmigo, a mi lado, yo soy quien dices que soy Escobido, perdonado, yo soy quien dices que soy Vas conmigo, a mi lado, yo soy quien dices que soy Oh, yo soy quien dices que soy Oh, yo soy quien dices que soy Oh, yo soy quien dices que soy Y me soy en Él, y creer en verdad Soy como Dios, y no soy En tu casa, Dios, si no hay para mí Soy como Dios, y no soy Dale un fuerte aplauso, iglesia No importa la montaña o la muralla que esté frente a ustedes, el Señor la va a mover y va a reumbar esas murallas Y lo único que tenemos que hacer, lo único que tenemos que hacer, iglesia, es confiar en el Señor Muros rodeando estoy Pensé que caerían hoy No importa la montaña o la muralla que están estudiantando Mas nunca me has fallado, Dios No importa la montaña o la muralla que está estudiantando La espera terminará Sé que has vencido ya Nunca me has fallado, Dios En ti confiaré Tu promesa sigue en pie Tú eres fiel Confiado andaré En tus manos estaré Siempre has sido fiel Siempre has sido fiel La noche no durará Tu palabra se cumplirá Mi corazón te alabará Cristo mi salvador Cúbreme con tu amor Mi corazón te alabará Vamos iglesia En ti confiaré Tu promesa sigue en pie Tú eres fiel Confiado andaré Confiado andaré Siempre has sido fiel Siempre has sido fiel Mueves montaña Mueves montaña En el desierto En el desierto Yo quiero en ti Yo quiero en ti Se quiero harás otra vez Se quiero harás otra vez Yo quiero en ti En ti confiaré Tu promesa sigue en pie Tú eres fiel Confiado andaré En tus manos estaré Tú eres fiel En ti confiaré Tu promesa sigue en pie Tú eres fiel Confiado andaré En tus manos estaré Tú siempre has sido bien Siempre has sido bien ¿Cómo está familia de Favour Church? Bienvenidos una vez más a nuestro servicio online El día de hoy Qué buen tiempo acabamos de disfrutar con nuestras alabanzas Pero ahora estoy aquí porque quiero contarte un par de noticias para nuestra iglesia Déjame presentarme, mi nombre es Diego Bullón Soy el pastor principal de Favour Church Estoy muy emocionado Muy emocionado porque quiero anunciar Tengo el primer anuncio para ti Que quiero que lo guardes Tomes nota porque tiene que ver mucho con la transmisión online De nuestros servicios A partir del 27 de febrero Domingo 27 de febrero La transmisión online será a partir de las 12 y 30 de la tarde Creemos que va a ser un buen tiempo Creemos que vamos a seguir disfrutando Y seguir creciendo a través del YouTube A través del Facebook Pero quiero invitarte Que el domingo 27 estés conectado Porque la transmisión del servicio online va a ser en vivo Desde aquí de donde estamos Donde estoy grabando en este momento Así que quiero que estés atento Domingo 27 a partir de las 12 y 30 salimos en vivo Con las mismas alabanzas La misma predicación Y sobre todo el mismo sentido que tenemos aquí en Favour Church Que somos una familia Y tú eres parte de esto Amén Y por último como siempre te animo Si es que usted tiene alguna petición de oración Por favor que nos deje saber cuál es esa petición de oración Estamos aquí para usted Para orar por tus necesidades Y sobre todo creemos que hay poder en la oración Amén Amén iglesia Esos son los anuncios para esta semana Para lo que viene para nuestra iglesia Pero también quiero agradecerte por tu generosidad Siempre decimos que tenemos un tiempo de diezmos y ofrendas Donde seguimos adorando a nuestro Dios Pero solamente me queda decirte Que creo que la iglesia avanza No por el sacrificio de una persona Sino por la generosidad de muchos Y por eso nuevamente quiero agradecer Por tu generosidad Así que déjame Déjame orar por este tiempo Van a salir en las pantallas Distintas maneras de dar Si es que está en tu corazón hacerlo Pero yo quiero orar Yo quiero orar por tu trabajo Por lo que Dios ya ha puesto en tus manos Para que sea de bendición grandemente Amén Señor Jesús te doy gracias Dios Por este tiempo Este tiempo donde podemos demostrar Un poco de nuestra generosidad Y decir Dios eres bueno Dios eres generoso Y yo te pido que tú bendigas Bendigas cada ofrenda Bendigas el trabajo de nuestras manos Bendigas lo que tú ya has puesto en nuestras manos Y lo multipliques al ciento por uno En el nombre de Jesús Amén, amén y amén Familia solo me queda Decirte que te mantengas conectado Que Gonzalo Gonzalo es un líder aquí de la casa Está trayendo la palabra este fin de semana Así que no te lo puedes perder Quédate conectado Comparte el video a través del Facebook O también del YouTube Y nuevamente 27 de febrero Nuestra transmisión en vivo Online A partir de las 12 y 30 del día Los espero a todos conectados Nos vemos ¿Cómo están iglesia? ¿Cómo están familia? Buenos días Un domingo más aquí en casa Mi nombre es Gonzalo Y yo pertenezco al equipo de producción Y el día de hoy Estoy aquí enfrente de todos ustedes En un formato un poco diferente Porque capaz siempre me han visto Trayendo los anuncios Pero el día de hoy El pastor Diego Me pidió Si podía tener un mensaje Preparado para ustedes Y me dio la oportunidad De estar acá Y déjeme decirle Desde el fondo de mi corazón Que tengo Me siento honrado Y tengo el privilegio De estar aquí Traiendo la palabra El día de hoy Y le pido al Espíritu Santo Que me utilice Como una herramienta Para poder transmitir Su palabra Y que solo Él Se lleve la gloria Y la honra Amén ¿Ok? Entonces vamos a entrar Rapidito de yendo Vamos a hablar un poco Sobre relaciones Así que el pastor Me pidió si podía Tener algo preparado Sobre relaciones Valga la redundancia Así que no quiero Tomar mucho de su tiempo Voy a hacerlo rápido Conciso Y espero que este Esta palabra El mensaje Que tengo para ustedes El día de hoy Haga un eco en su corazón Y pueda ser de bendición No solo para usted Sino para su familia Para su Para No solamente Está dirigido a matrimonio Sino para cualquier tipo De relación Que usted tenga en su vida Espero que sea de bendición Amén Quiero decirle Familia Que creemos Que buenas relaciones Todavía existen No creemos Que todos los matrimonios Tienen que ser Disfuncionales No creemos Que los padres Tienen que dar a sus hijos O viceversa Creemos que nuestro Señor Jesús Nos ofrece Mucha sabiduría En su palabra Acerca de no solo Cómo relacionarse con él Sino también Relacionarse con los demás También creemos Que puedes alabar a Dios De una manera excelente Y seguir tratando a la gente Como si fueran Cualquier cosa Es por eso Que algunas veces Tienes que hacerlo bien De manera horizontal Con los que están a tu alrededor Antes de hacerlo De manera vertical En tu relación con Dios También creemos Que algunas veces Tenemos que deshacernos De la lupa Que a veces Muchos de nosotros Cargamos Y coger a veces Un espejo Porque algunas veces Tratamos de cambiar cosas En otras personas Cuando donde Tenemos que empezar a cambiar Es dentro de nosotros Porque si no te ves bien A ti mismo Cómo vas a poder ayudar A los demás Con sus propios problemas Solo vas a acabar Proyectando tus defectos En ellos Y eso no está bien No te va a ayudar Con tu matrimonio No te va a ayudar Con la relación Que tienes con tus hijos Con tus amigos Y ahora quiero regresar A las mismas palabras Que salieron de la boca De nuestro Señor Jesús En el Sermón del Monte Y quería comenzar En Mateo 5 21 al 26 Dice muy bien Que está Que está emocionado Para escuchar De la palabra De Dios Y yo también Estoy muy emocionado Por comenzar Y el día de hoy Les quiero hablar Sobre un tema Que titule Una prisión llamada Ofensa Una prisión Llamada Ofensa Padre en el nombre De tu Dios Jesús Te doy las gracias Señor Te pido que me utilices Como una herramienta Señor Para que Tu palabra Que es la que hace El cambio Que es la que hace La obra Pueda restaurar Corazones El día de hoy Pueda Crear raíces En los corazones De las personas Que están viendo Señor Y que puedan Restaurar Relaciones Matrimonios Y que seas tú Señor El único que se lleve La gloria Y la honra El día de hoy Te lo pido En el nombre De tu Dios Jesús Amén Amén Y amén Les pido Por favor familia Que hagan caso Omiso A estos muñequitos Que tengo aquí Que son los que voy a utilizar El día de hoy Para Tratar de transmitir El mensaje Que tengo para ustedes So Olvídense de Pepito Y Juanita Por un segundo A ellos vamos a llegar En un ratito Pero Quería mencionarles Eso rapidito Primero Entonces Quería decirles Que El Señor Jesús En este pasaje Que vamos a leer Que Él lo habló En el Sermón del Monte Se basa En el mensaje Principal Creo Creo yo Que está Detrás de todo Lo que dice En la palabra Que ya ahorita Lo vamos a leer Nos da a entender Que muchas cosas Antes que pasen En nuestras vidas Reflejadas En nuestras vidas Pasan siempre Adentro de nuestro corazón Todo comienza Siempre Adentro De nuestro corazón Así que déjame Leerte Mateo 5 21 a 26 Y voy a estar parando Y voy a estar Parando entre versículos Para tratar de Y darme a entender Con el mensaje Que les quiero traer El día de hoy Mateo 5 21 Dice Oísteis Que fue dicho A los antiguos No matarás Y cualquiera Que matase Será culpable De juicio Jesús comienza Con esta idea De que mucho antes De que pase algo En nuestras vidas Como ya le acabo De comentar Siempre comienza En nuestro corazón Cualquier cosa Que nosotros Veamos reflejado En nuestras acciones Con los demás Siempre comienza Con una raíz En nuestro corazón El versículo 22 Nos dice Pero yo os digo Que cualquiera Que se enoje Contra su hermano Ojo con esto Cualquiera Que se enoje Contra su hermano Será culpable De juicio Y cualquiera Que diga Necio En la versión Inglés De la nueva Versión internacional En la NIV Dice Dice La palabra Raca Raca No sé Que significa Raca Pero El sonido Que tiene Parece que Fue una mala Palabra Así que dice Necio Cualquiera Que diga Necio A su hermano Será culpable Ante el concilio Y cualquiera Que le diga Fatuo O en inglés Dice En la nueva Versión internacional En la versión En inglés Dice Yufu O tonto O Sonso O cosas así Será culpable Ante el concilio Y quedará expuesto Al infierno De fuego A veces Me pongo a pensar En esto Que estaba estudiando Para La palabra Para poder Compartir el día de hoy Me pongo a pensar En que Yo a veces He dicho cosas Muy Peores Que tonto O raca O necio Entonces Jesús está diciendo Que a cualquiera Que diga Estas cosas chiquitas Se va a estar Expuesto Al infierno De fuego Entonces a veces Me da un poquito De miedo Ya De cualquier cosa Que voy a recibir O como reaccionar De ahora en adelante Pero Se basa Jesús Lo que básicamente Les quiere Tratar de transmitir Es que cualquier cosa Que salga De tu corazón Que comienza En tu mente Que tenga raíz En tu corazón Y salga Por tu boca Puede convertir Tu relación En un infierno Puedo Convertir Tu relación En un infierno Viviente Es así como Lo menciona Jesús Y estoy seguro Que él no está Él no se está Refiriendo A un infierno Literal Que no va En tu casa No se va a prender fuego Y cuando vas a comenzar A quemarte Pero Él está Tomando Porque él está Hablando a los judíos Y está tomando Este ejemplo De infierno Viviente Porque Y estoy seguro Que él se estaba Refiriendo A algo Que los judíos Solían hacer En ese tiempo En el reinado En el tiempo De rey Salomón Ellos solían Sacrificar Bebés A este dios Pagano Llamado Moloch Y El lugar Donde iban A sacrificar Estos bebés Se llamaba Perdón Acá lo tengo Se llamaba Gehenna Se llamaba Gehenna Entonces Estoy seguro Que Jesús Estaba tomando Esto como referencia Porque sabía Que si decía Esto Ellos podían Entender mejor Sabe que Nuestro señor Jesús siempre Usaba parábolas Y tratar Y tratar De maneras Para que nosotros Entendamos En ese tiempo Lo que él Nos quería Enseñar Entonces Lo que está Diciendo Básicamente Es que Un conflicto Sin resolver En tus relaciones Puede convertir Tu corazón En un infierno En vida Déjame continuar Y déjame Darte un ejemplo ¿Ok? Porque creo que El día de hoy Familia El día de hoy Nosotros vivimos Estamos en una sociedad Y que estamos En una En una En un constante Modo de ofensa ¿Entienden Lo que les digo? Que Uno no sabe Qué decir Qué hacer Qué comentar Qué postear En Facebook O YouTube En Instagram Porque no sabe A quién Va a ofender Uno tiene Que estar Orando 20 minutos Antes de poder Postear algo O tratar De ver Cómo lo pone En palabras Para ver Y no ofender A alguien Ahí que está Leyendo Porque Hoy día No se sabe Quién vas a ofender Con lo que quieres Poner Te doy un ejemplo Yo trabajaba Antes En una librería Cristiana En Maryland Y una vez Estaba escuchando Acerca de un sermón Sobre santificación Entonces Quería postear algo Entonces me llegó Al corazón Y dije Voy a postear algo Sobre 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 santificación Y estaba tratando La manera De ponerlo en palabras Para que la gente No lo No lea Santificación O la palabra santo Y lo pase Si no quería Que lo lea Porque Ese es el motivo Por el cual uno postea Para que lean Un mensaje O algo Para que Pueda ayudar A otras personas Entonces Estaba pensando En que poner Y estoy Y sentí En mi corazón Poner Porque tanto Estaba escuchando Sobre la santificación Ese tiempo Que Sentí muy Muy fuerte En mi corazón Una frase En la cual Dios Me estaba hablando A mi corazón En este tiempo Me decía Tú debes de vivir Tú debes de vivir En Lo que Lo que tú Hablas Es lo que debes De vivir En inglés Lo que tú Hablas Es lo que Tienes Que vivir Entonces Yo llego Al momento De postear Y entonces Voy a Después de borrar Y poner Borrar Y poner Para ver A quién No voy a ofender Me acuerdo Que mi post Ya lo borré Ahorita Pero Porque causó Un poquito De Pastidio A esta A esta persona La puse La gente No necesita Un sermón Que vuela A librería Sino Un sermón Que vuela A la vida Real A la vida Real Algo que uno Se puede Identificar Y me respondió Esta chica Como trabajaba En una librería Tenía muchas personas Que leían libros Y conocí Esta persona Una amiga Que trabajaba En otra librería Y se ofendió Muchísimo Porque ella Trabajaba También En una biblioteca Entonces Ella pensó Que yo estaba Diciendo literalmente Que los sermones O lo que uno Expresa No debe de oler A librería Sino debe de oler A una A sermones De la vida real Entonces Se ofendió muchísimo Me hizo un problema Ahí En los comentarios Entonces tuve que Sacar mi post Esto fue años Años atrás Cuando comencé A trabajar En esta librería Cristiana Cuando viví en Maryland Pero todo esto Para decirlo Que es muy Es muy curioso Que los cristianos Somos las personas Que más nos ofendemos El día de hoy Por cualquier cosa Por cualquier cosa Vas a internet O ves Pones un quote De algo Y vas a los comentarios Hay como 500 comentarios Y la gente peleándose Los comentarios Porque tienen diferentes Opiniones Sobre Sobre este post Entonces Te das cuenta Que es bien Irónico Porque Como los cristianos Somos tan Fácil de ofendernos Cuando servimos A alguien Que nunca se ofendió Cuando servimos A alguien Que tenía Todo el derecho Todo el derecho De haberse ofendido Y cargar Y cargar con las ofensas Pero Él decidió No Él decidió Votar todas Esas ofensas Y ahí vamos a llegar En un ratito Él decidió Votar todas Esas ofensas No cargarlas Por ti Por amor a ti Por amor a mí Y por amor a toda la humanidad Entonces Es curioso Como el cristiano Se ofende Tan rápido Cuando sirve Un Dios Que jamás Se ofendió Teniendo el 100% De derecho De hacerlo Entonces Quería comentarte Eso rapidito Familia Y me acuerdo Que al finalizar De todo esto Dios habló En mi corazón Y sentí Claramente En mi espíritu Que la razón Por la cual Es tan difícil De ser feliz Hoy en día Es porque Es muy fácil De la manera En que te ofendes La razón Por la que Es difícil Mantenerte feliz O la razón Por la cual Es tan difícil De ser feliz El día de hoy Es porque Te es muy fácil Ser ofendido Eso Eso nunca Me voy a olvidar Haber Ha pasado Años de años Sobre esto Que te estoy comentando Pero jamás Me voy a olvidar Y hasta ahora Recuerdo esta interacción Que pasé En ese tiempo Entonces Quiero darte Unos tres puntos Sobre Cómo el enemigo Trabaja en nuestras vidas Y cómo él trata De dividirnos Porque tú sabes Que el enemigo Viene a matar A robar Y a destruir Y todo No Él Él no Él no va a aparecer Así como No No va a aparecer Va a tocar tu puerta Y te va a decir Like ¿Sabes qué? Él venía a matarte A ti Y tu familia Él venía a destruir Tu casa Y él venía a robarte Encima Todas tus cosas Él no va a hacer eso Porque Tú no Tú no lo vas a dejar Entrar Él entra Él entra en tu vida En tus relaciones Poco a poco Sin que tú lo notes Sin que tú lo notes Ofensa Por ofensa Una ofensa A la vez ¿Ok? Vamos a llegar a eso En un ratito Pero dame dejarte Estos tres puntos De cómo opera El diablo En tus vidas En el La Déjame decirte Que la estrategia El punto número uno La estrategia Perdón La agenda del enemigo Es la destrucción Juan 10.10 Nos dice que el ladrón No viene más que robar Matar y destruir Y Jesús Ha venido Para que tengan vida Y la tengan en abundancia Punto número dos Su estrategia Es la división Su estrategia Es la división Mateo 12.25 Nos dice que Todo reino dividido Contra sí mismo Quedará asolado Y toda familia O ciudad Dividida Contra sí mismo No se mantendrá En pie El enemigo Viene a matar A robar Y a destruir Y va a comenzar Con la división Y la palabra de Dios Nos dice que La iglesia Es un reflejo De relación La relación Que tiene Jesús Con nosotros Entonces lo mismo Que está tratando De hacer en tu relación El día de hoy Es lo mismo Que quiere hacer Con la iglesia Quiere separarla Quiere dividirla Porque como dice acá Toda ciudad Familia dividida No se mantendrá En pie Entonces Y punto número 3 Quería decirte Que la táctica Y de eso El título Del mensaje El día de hoy La táctica Del enemigo Es las ofensas Son las ofensas Son las ofensas Y te digo que Cuidado Porque el enemigo Es bien estratégico Como te comentaba No va a venir Diciendo que te va a destruir O te va a golpear O te va a matar A ti A tu familia O te va a robar No Él va a entrar Poco A poco Y el día de hoy Quiero que Que te animes Y que te levantes Para que puedas Tener al diablo En defensiva Y quiero De alguna manera Tratar de transmitir esto Para que el Espíritu Santo Y la palabra de Dios Abran tus ojos Y te des cuenta De que Algunos de nosotros Estamos manteniendo Ofensas Pequeñas ofensas Adentro de nuestro corazón Están creando raíces Que lo que va Que va a ir Creando dentro de ti Y dentro de tus relaciones Es un infierno Pero poco a poco El diablo no va a venir Y va a quemar tu casa Va a destruirte de frente Sino poco a poco Ofensa Tras ofensa Ofensa Tras ofensa Que vamos guardando En nuestro corazón Amén Y déjame decirte Que hay veces Que los problemas grandes Que afrontamos Están formados De varios problemas Pequeñitos De varios problemas Pequeñitos En la palabra de Dios Dice que tienes que No estés juzgando A otras personas Mira la viga No me acuerdo Sinceramente El versículo Pero no estés mirando El problema de los demás Sino mira la tremenda viga Que tienes en tu En tu ojo Primero Y me doy cuenta Que las vigas Están formadas De varias hastillas Las vigas En tu corazón En tus problemas Representan Los problemas Que tienes En tus relaciones En tu propia vida Están formadas De varias hastillas Estoy tratando De explicar Que Esos problemas Grandes Que hacen Que capaz Rompas una relación Están formados De problemas Pequeñitos Que se van formando Uno A la vez Dentro de tu corazón Y quería decirte Que más cercana La relación Y apunta Esto familia Más cercana La relación Más cercana La oportunidad Más cercana La relación Más cercana La oportunidad Y eso vale De las dos maneras Más cercana La relación Que tienes Con alguien Más cercana Por ejemplo La relación Con tu esposa Más cercana La relación Con La relación Íntima Y también Más cercana La relación Con alguien Más grande La oportunidad De poder ser Ofendido Es por eso Que Las personas Que te hacen Más daño Son las personas Que más amas Las personas Que te hacen Más daño Son las personas Que más amas Por eso Más cercana La relación Más cercana La oportunidad De ser Ofendido Yo he conocido Tantas parejas En este tiempo Que tengo Yendo a la iglesia Muchos años Y El día de hoy En ese tiempo Que las comencé A conocer Tú los veías Desnamorados Recontra Juntos Y el día de hoy A veces Ya no los ves juntos O a veces No están No llevan La misma relación Que la llevaban Y Y Y son afectados Por estos problemas De las ofensas Aún después De tantos años De relación Entonces Viene la La pregunta A mi mente De ¿Cómo llegaron A eso? ¿Cómo ¿Cómo llegaron Ahí De pasar De ser tan Unidos Tan juntos A estar tan separados A no poder Soportarse El uno El otro Dentro de un cuarto Después A veces De haber tenido Varios niños ¿Cómo Llegaron A eso? Y creo Fielmente Familia Que todo Pasa Una ofensa A la vez Una ofensa A la vez Que va creando Barreras Va creando Conflictos Que poco A poco Va a convertirse En un infierno Viviente Como lo describe Jesús En su palabra Amén Déjame seguir Leyéndote La palabra De Dios Nos quedamos En el versículo 22 Ahora sigue El versículo 23 Y dice Por tanto Si traes Tu ofrenda Al altar Y ahí Te acuerdas De tu hermano Que tiene Algo contra Ti Deja ahí Tu ofrenda Delante Del altar Y anda Y reconcíliate Primero Con tu hermano Y entonces Ven Después de haberte Reconciliado Ven Y presenta Tu ofrenda Amén Y quiero decirte Hermano Que Que Dios Toma Dios Toma Dos personas Y las hace Uno Y el diablo Toma una persona Y las hace dos Esa Es su estrategia Su estrategia Es la división Él quiere dividir Él quiere dividir Y como lo hace Una ofensa A la vez Quiero decirte Familia Que el 97% De mi La felicidad De mi matrimonio Se lo debo a mi esposa Se lo debo a mi esposa Y yo soy Yo tengo el 3% Y estoy muy orgulloso De ese 3% Porque me ha costado mucho Pero La gran parte Se la debo a A ella Entonces Quiero decirte Que Jesús dijo Que puede ser peor Si no te encargas De estos problemas Pronto Pronto Él dice Ponte de acuerdo Con tu adversario Pronto En el versículo 25 Entonces Estaba leyendo Todo el versículo Una y otra vez Una y otra vez Una y otra vez Y veo que en el versículo 22 Él dice ¿Dónde está? El versículo 22 Te dice Pero cualquier Yo os digo que cualquiera Que se enoje Contra su hermano Y después Estoy leyendo El versículo 25 Y después Y veo que dice Ponte de acuerdo Con tu adversario Pronto Entonces Siempre pensé Que eran dos personas Distintas Pero ¿Qué pasa Si son la misma persona? ¿Qué pasa Si al comenzar Tu relación Es tu hermano Es tu amigo Es tu esposa Es tu novia Pero Si dejas Que estas ofensas Sigan Building up En tu relación ¿Qué pasa Si después Se convierte En tu adversario? Por eso Que Jesús Te dice Pronto Hazlo pronto Ponte de acuerdo Con tu adversario Pronto Entre tanto Que estás con él O ella En el camino No sea Que el adversario Te entregue Al juez Ni el juez Al alguacil Y seas echado A la cárcel De cierto Te digo Que no saldrás De ahí Hasta que pagues El último cuadrante Y todo Esto Familia Todo esto Y lo vuelvo A decir una y otra vez Porque Quiero que se te quede En tu corazón Es que todo Comienza Una ofensa a la vez Ofensas pequeñas Que van creando División Dentro de tu corazón Y división Dentro de tus Relaciones Y todo comienza En un parking lot Todo comienza En un En una playa De estacionamiento Quiero darte Quiero contarte algo Que me pasó El otro día Últimamente Mi esposa y yo Ya no estamos Yendo a los Ya no estamos Yendo a los supermercados Estamos comprando Las cosas por internet Y Y por supuesto Ella es la que hace El pedido Y yo soy El que lo va a recoger Entonces El otro día Estaba recogiendo Esta cosa Este pedido En el parqueo De Walmart Y como siempre Hay un montón de gente Un montón de gente Un montón de carros Que se pelean por los Y todavía que yo salgo A la hora de ¿Qué es este? ¿Cómo se dice en español? Rush hour Cuando hay muchos Toda la gente Sale de su trabajo Entonces Nosotros no somos Los únicos que hacen esto Y la gente Va a recoger Sus pedidos Después de que salen De trabajar Y estaba recogiendo Mis cosas ahí Entonces Hay un carro Que se pegó Bien pegadito Atrás mío Que estaba queriendo Tener mi parking spot Mi parqueo Mi espacio Entonces Se pone ahí Y comienza a hacer Para que me vaya Porque se dio cuenta Que ya mi orden Estaba lista Pero la cosa es Que yo no podía Salir de ahí Porque ella estaba Muy pegada A mi carro Y por el otro lado Había un carro Que estaba Adelante mío Y Y también me estaba Tomando el claxon Me estaba diciendo Que me mueva Que me mueva Porque su esposa Quería tomar Mi parking spot Entonces Bajé mi ventana Y Y le dije Algo así como Rakan ¿No? Pato No le dije Nada 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 malo Pero Si comencé A Como que discutir Con él ¿Verdad? Entonces La cosa Comenzó a escalar Y Y La persona Esta salió De su carro Salió De su auto Y Tú sabes Que cuando alguien Sale de su auto Tú también Tienes que salir De tu auto Y no importa Si tienes El sticker Ahí en tu carro Tienes que salir De tu auto Porque Tienes que resolver La situación ¿Verdad? Entonces Yo salgo de mi auto Y nos encontramos Ahí en el parqueo Y le digo ¿Qué pasa? ¿Por qué te bajas De tu auto? ¿Qué es lo que va? ¿Qué es lo que quieres hacer? Y entonces Como yo trabajo ahí Quiero contarles Que yo trabajo En un banco Y trabajo ahí Cerquita En la ciudad Que vivimos Es una ciudad Bien pequeña Entonces Yo veo Miles de personas En el banco Entonces Me encuentro Con esta persona Ahí Y nos bajamos Del carro Y Cuando ya estábamos Comenzando a Discutir Creo que Él Me reconoció Y yo también Creo que lo reconocía Él Porque él Había ido al banco Entonces De la nada Y vio Y yo Me acuerdo Que yo le metí A la iglesia Muchas veces Entonces Fue bien Bien gracioso Porque de la nada Comenzó a Cambió su tono de voz Se puso medio espiritual Y me comenzó A decirle Oh Este Hermano No 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 se preocupe No 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 se preocupe Hermano Que Dios lo bendiga Y que Y que Y no se preocupe Ya Si quiere Que es un asiento más Mi esposo va a buscar Otro lado Y Y Y fue gracioso Porque Al final Todo quedó bien Y vengo Y le cuento A mi esposa Y Cristina me dice Te cuento Y le digo Pero que estabas pensando hacer Porque te bajaste el carro Que estabas pensando hacer Y yo le digo Le iba a meter un patadón A la altura de la oreja No mentira Pero me dice Que es lo que estaba pensando hacer No sé Le digo Yo no planeo tan rápido Como tú Y me dijo Que Que pasa Si La persona Tenía un arma O tenía un cuchillo Y te disparaba Y Acababas en la cárcel Y Y no tenías carros Y llevaban tu carro Se llevaban la comida Y no podíamos hacer esto Y el otro Te pusiste a pensar en eso Y Aurora se iba a quedar sin papá Te pusiste a pensar en eso Y yo le digo No pensé tanto Pero Pero solamente te estaba contando Nomás ¿Por qué te pones tan agresiva? Entonces Quería darles este ejemplo Porque Todo comienza Con Ofensa Se no cuenta Cómo escaló Esa situación tan rápido Porque En vez de Just drop it De dejarlo La ofensa Que me hizo esta persona Decidí Guardarla en mi corazón Y tomarlo Como una ofensa fuerte Y ahí fue Donde la situación Comenzó a escalar Pero Una ofensa a la vez Familia Eso es lo que estoy tratando De decirles Que es El diablo Viene a robar A matar Y a destruir Y no se va a presentar Como un Como un lobo Feroz En la puerta de tu casa Y va a querer entrar Porque tú no lo vas a dejar Entrar de esa manera De la manera que él trabaja Es Destrucción División Y ofensa Una Ofensa A la vez Una Ofensa A la vez Y sin darte cuenta Comienzas a crear Paredes y división En tus relaciones Y déjame ahora Si vengo aquí Al ejemplo De Pepito Y Juanita Pepito Y Juanita Vamos a Vamos a dar Vamos a dar el ejemplo Que están Son newlyweds Que se acaban de casar ¿Verdad? Son newlyweds Y Y quiero decirte Cuando tú entras A una relación ¿Verdad? Y esto de acá Este es Juanita Este es Pepito Y esta parte De acá Es el jardín El jardín El jardín Que Dios Ha creado Para ellos En su nuevo Matrimonio Entonces están acá Y Uno sabe Cuando uno entra A una nueva relación De matrimonios Uno viene Con sus costumbres ¿No? De sus familias Entonces digamos Que No Un ejemplo ¿No? Que para Juanita Los cumpleaños De su familia Eran bien importantes Los cumpleaños Eran Importantísimos En su familia Se levantaban temprano En la mañana A las 5 de la mañana Despertaban Con una Una tortita Con velas Le cantaban Este Feliz cumpleaños Ahí en la En la cama Y Y Eso Eso era Ella estaba Acostumbrada A eso Entonces Ella entra En este matrimonio Con Don Pepín Aquí Y Y Llega el día De sus cumpleaños De ella Y Y Para él Los cumpleaños Son como Cualquier otro día En su familia Nunca celebraron Los cumpleaños Entonces Llegan a este matrimonio Y ella en su cumpleaños Está esperando Lo que siempre Estaba acostumbrada Entonces Llega el cumpleaños Él le da un beso En la mañana Le dice Feliz cumpleaños Se va a trabajar Y ella Se queda con una ofensa En su corazón ¿No? Ahora digamos Que Pepito Trabaja muy fuerte Pepito Trabaja muy fuerte ¿Ok? Y quiero Quiero comenzar Con eso Perdón Me olvidé de esto Juanita se queda Con eso en su corazón ¿Verdad? Y digamos que Pepito le gusta Trabajar Le gusta trabajar Duro Y le gusta Ahorrar Le gusta Trabajar Y ahorrar Pero aquí A Juanita Le gusta Gastar bastante Ella siempre Estaba acostumbrada A gastar mucho Entonces Ella tiene un hábito Que siempre le gusta Salir a comprar Y llega a la casa Con muchas bolsas ¿No? Y Pepito la ve Y para ver No son bolsas Sino son como Granadas Granadas Como Ay me olvido la palabra Como bombas A su situación Económica Y ella le dice No Pepito No te preocupes Lo compré On sale Entonces Pepito No lo ve así Entonces Para él Es una ofensa Ojo Una ofensa a la vez Cosas pequeñas Entonces tenemos ahí A Pepito y Juanita Que están Dealing Dealing con esto Están lidiando con esto Y digamos Que cuando Ellos se conocieron Cuando eran novios Cuando eran novios Se conocieron Y Para Pepito A ella le gustaba Que ella era misteriosa A ella era Súper misteriosa Era Era calladita Y misteriosa Entonces eso la traía A ella Pero ahora En su matrimonio Ella no habla Para nada Ella no habla Para nada Entonces eso le molesta A Pepito De por qué no Me habla lo que tienes En tu mente Y viceversa Para ella Él era La vida De la fiesta Cada vez que entraba Un lugar Era risas Todo Y eso le gustaba De él Pero ahora Ahora que están casados Nunca se calla Para hablando De todo Y como ella es callada Y no le gusta Que todo el mundo Está hablando tanto Entonces Crea otra ofensa En su corazón Una ofensa A la vez No No que yo soy El único Que saca la basura Yo lo hago No no te preocupes Yo lo hago Yo lavo los platos No yo lo lavé ayer No yo lo lavo Creando Una Ofensa A la vez Familia Se forma Lo que el diablo Tiene planeado Una división Ahora vemos Que el jardín Que Dios creó Para bien Debido a estar Creando Guardando ofensas En nuestro corazón Y dejando que echen raíces Ha dividido Este jardín Que Dios creó Para ellos Y que puede convertirse Potencialmente En un infierno Y en una Terminando en una separación Una Ofensa a la vez Pero es bien gracioso Porque Si solo tuviéramos Si solo tuviéramos Un ejemplo De alguien Que tuvo todo el derecho De guardar todas esas ofensas En su corazón Que tuvo todo Tuvo todo el derecho To hold it Against us Que tuvo todo el derecho Y todo el poder De hacerlo Pero inclusive Él Abrió sus brazos Abrió sus brazos Y nos mostró La La mejor manera De llevar una relación Y el día de hoy Familia Siento que esta palabra Siento el poder Del Espíritu Santo Aquí En esta transmisión Y siento que Alguien Alguien que está Viendo ahorita En vivo O Durante la semana Estás siendo Estás siendo transformado Por el poder Del Espíritu Santo A través de estas palabras Y es muy simple Es muy simple Lo que tienes que hacer Apunta a esto Presta atención Que esta es la última parte Me quedan dos minutos Tenemos que aprender A soltarlo A soltarlo Que es lo que vas a hacer La próxima vez Que Que no se den cuenta Que estás ahí Trabajando tanto Y piensas que no No estás siendo valorado O algo Ya Suéltalo Que vas a hacer La próxima vez Que 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 No estoy diciendo Que olvides el tema Y Y que lo pongas Abajo de la alfombra Sino Después de hablarlo Y decir ¿Sabes qué? Este Pepito Escúchame bien A mí me gusta Que me celebran Los cumpleaños En la mañana Después de haber Después de haber tenido La conversación correcta Ya es Suéltalo Suéltalo ¿Sabes qué? Este Juanita A mí Sería bueno Que ahorremos un poco Y no estemos gastando tanto Después de haber tenido La conversación Just Suéltalo Porque al mantenerlo En tu corazón Al mantenerlo En tu corazón Solamente estás creando Barreras Familia Barreras de separación Que pueden convertirse Como lo vine diciendo En un infierno Y crear una separación Una división Que esa es la táctica Del enemigo Al final de todo Así que ¿Qué es lo que vas a hacer? Quiero que pongas ahí En el chat Un emoji O algo Este es el último Por favor familia ¿Qué es lo que vas a hacer La próxima vez Que sientas esto En tu corazón? Vas a Soltarlo Amén Yo sé familia Que tú no tienes poder Sobre lo que se te es dado Que viene pasando De generación a generación Pero sí tienes poder De qué es lo que vas a hacer Con eso Cuando lo tienes en tu mano So Just Suéltalo Suéltalo Y familia Eso es todo Eso es todo por hoy Espero que esta palabra Haya Haya hecho un eco En tu corazón Y haya Movido algo Ahí en tu En tu espíritu Y que Eso que estés sintiendo Dale un espacio Al Espíritu Santo Para que pueda Transformar tu vida Regenerar Algunas partes De tus relaciones Que no están bien Y Y Y que sea él El que reina En tu vida En tus relaciones En tu casa En tu familia Amén Conmigo Hasta acá es Espero verlos Una vez más Adelante Ya se vienen muchas cosas Para Playboy Church Online Y ya lo vamos a estar anunciando Pero recuerda Recuerda familia Las tácticas Del enemigo Y con esto cierro Es la destrucción La división Y las Y él trabaja Con las ofensas Una ofensa a la vez Poco a poco Va creando barreras Así que tienes que aprender Chas A soltar ¿Ok? Amén y Iglesia Que le vaya bien Nos vemos una próxima semana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!